El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos trabaja a ritmo acelerado en la construcción de 1.5 kilómetros de muros de gaviones en la adecuación del cauce del arroyo penitente, para evitar que en grandes crecidas penetre al nuevo poblado de Boca de Cachón. El director ejecutivo del INDRI, Ingeniero Olgo Fernández, recordó que en el lugar se levantan 560 casas por instrucciones del presidente Danilo Medina para favorecer a las familias afectadas por el crecimiento del lago Enriquillo. Nosotros tenemos metas y lógicamente él nos ha manifestado que los trabajos van en un rendimiento aceptable para terminar en el tiempo acordado, que es lo que quiere el señor presidente de la república. Dijo también que equipos pesados del INDRI y brigadas de obreros trabajan a tiempo completo en la adecuación del cauce y en la construcción de los muros de gaviones.